¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Sí! Y él nos va a cantar para que todos juntos bailemos En sus casitas ya están preparados ¡Vamos! ¡Como Santa Claus! ¡Ay, pero qué bonita sorpresa! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Bienvenidos sean todos ustedes a mi taller! ¡Qué bueno es trabajar! ¡Qué gran felicidad! ¡Eso prendía pico en este mi taller! ¡Los hombres de hoy y ayer! ¡Y sin desfallecer! ¡Se gana tu sonrisa en todo el mundo! ¡Me satisface hacer lo que vas a querer! ¡Y trabajándolo podrás tener! ¡Con alegría y amor! ¡Y con dedicación! ¡Todos sus deseos y sueños haré mi taller! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Videofuegos, mascotas o para armar! ¡Educativos de héroes o para montar! ¡Deportivos, peluches y hasta juegos de té! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Robóticas, muñecas! ¡Las podemos hacer! ¡Tecnología! ¡Ay, de gran capacidad! ¡Y siempre algo extra se agregó! ¡Es nuestro corazón! ¡Que cada Navidad! ¡Ponemos en el taller de Santa Cruz! ¡Videofuegos! ¡Videofuegos, mascotas o para armar! ¡Ponemos en el taller de Santa Cruz! 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 ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Los quiero mucho! ¡Qué hermoso está mi taller! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Y continuamos con la historia de... ¡Juguete!